Bueno, el caso de que haya historias en las enseñanzas es con la finalidad de que la gente encuentre confianza en ellas, crea en ellas. De hecho, las enseñanzas se dice que a la hora de exponerlas que va acompañada de un razonamiento lógico, de ejemplos y también de casos en los cuales se ve claramente lo sucedido, con la finalidad de que haya mayor convicción y se quede guardado en la memoria. De hecho, también se utiliza los... Sumgoyors. Y de hecho, son tres ejemplos, por un lado. Por otro lado, aquellos que están basados en la palabra del Buda, que están en los textos. Y en tercer lugar, pues casos particulares en los cuales se vea reflejado tal enseñanza. Tres casos. Así se hizo, esto sucedió y de esa manera es para generar fe y creer. Ya está. Ya está. 30 segundos. ¡Tres casos! ¡Gracias! ¡Gracias!